A mí nadie me regalo la jubilación que tengo. La pagué yo, con mi 18% que me descontaron durante los 30 años que trabajé. Están disparando, están disparando metabalas, dicen policías. Cuidado, cuidado, cuidado. Devuelven a devu... Estamos en una lluvia de piedras, esperemos que no nos caiga ninguna. Vamos a desgarrar el enfoque también, hemos quedado en el medio, en el medio. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo programa de Giro a la izquierda. Y comenzamos con estas indignantes imágenes de la represión que tuvo lugar esta semana en nuestro país. El jueves, acá en Córdoba, en una nueva jornada de lucha de los estatales y jubilados contra el ajuste de De La Sota. Y en Salta, los trabajadores del ingenio El Tabacal, que cortaban la ruta reclamando la recorporación de 57 despedidos. Y la respuesta fue una brutal represión por parte de la policía de Urtubey. En ambas ocasiones estuvimos junto a los trabajadores. Ahora vamos a abordar estos temas junto a Laura Vilches y Hernán Pudú. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal, Edina? Buenas tardes. Bien, bueno, viendo realmente estas imágenes que son indignantes, ¿no? En ambos casos, esa fue la respuesta para los trabajadores. Así es. Tenemos que partir de decir que repudiamos categóricamente esta represión tanto en Córdoba como en Salta. Nos solidarizamos con los compañeros del Tabacal que siguen en lucha. Y seguimos exigiendo el desprocesamiento de los compañeros detenidos acá en la jornada del jueves de Córdoba. Y hoy, yendo a Córdoba, vamos a analizar esto que venimos viendo y venimos analizando esas semanas y que todos empiezan a mostrar su verdadero rostro. Por lo tanto, el gobierno de la SOTA con esta represión ya había anticipado con esa votación entre Gallos y Medianoche que no quería enfrentarse de frente al movimiento de los trabajadores. Bueno, vemos esta nueva respuesta y también vemos la verdadera rostro que están mostrando los sindicatos que no hacen mucho por llevar una lucha seria hasta el final para tirar abajo el ajuste de la SOTA. Sí, y una cosita más, porque además se muestra, como se observaba en los videos, la enorme disposición a la lucha de los trabajadores estatales y de los trabajadores que vienen siendo atacados por patronales y por gobiernos. Bien, para comenzar vamos a ver algunas imágenes, unas entrevistas que estuvimos haciendo el jueves, el día de la represión. También el viernes en Tribunales 2, justamente cuando se exigía la libertad de los detenidos y se repudiaba la represión. Y el lunes en la asamblea autoconvocada, hablamos con los docentes, tenemos entrevistas en todas estas instancias, escuchamos a ellos. Bueno, el conflicto considero que está como en una encrucijada, fruto de la complicidad de nuestra conducción gremial con el gobierno. De la SOTA ha hecho un nuevo ataque a los jubilados y el gremio ha terminado votando sin consulta de las bases. Entonces, medidas de lucha dilatorias, digamos, son medidas de lucha, proponen un paro de 7 días, pero en realidad en distintas partes de la provincia. Con lo cual aplacan y desmovilizan a la capital, pues plantean un paro para el 4 de septiembre en capital. Y no hay más paros en capital hasta mediados de octubre. Un ánime rechazo de la comunidad educativa, de los docentes particularmente, en términos de cómo ha manejado el gremio con dilación y con poca premura. La reacción ante el avance y el atropello de la SOTA en términos del ataque a la caja previsional y al 82% móvil. La tarea es trabajar por un plenario delegado de base de todos los estatales porque lo más importante para acabar con la ley es la movilización de la gente que está dispuesta a salir a luchar. Por eso es muy importante que nos organicemos y que hagamos un plenario de base de todos los sindicatos. Un gremio que representa a los trabajadores y no discute que acaban de llevar presos a sus propios compañeros, digamos, docentes o no docentes, digamos, es un gremio que, bueno, es para la gente, evidentemente. El centro de lo que se propuso la conducción de UPC, sabiendo que había mucho ánimo para seguir la lucha y sobre todo para hacer un plan de lucha contundente, profundo, para enfrentar esto, que es el primer paso del proceso final de armonización. Lo que se ha propuesto es dividir a los docentes, por eso ha sacado esta famosa medida del descuento al conjunto de los maestras, maestros, aunque no estén afiliados. A nuestro gobernador le molesta a la gente en la calle, no le gusta y está viendo que la gente está manifestándose cada vez más en contra de él. La conducción de UPC, traidora, cobarde. La conducción del CEP también, porque el señor Pien es de la Zotista, de eso lo sabemos todos. Entonces no podemos esperar nada de ellos. Acá hay que empezar a movilizar las bases porque la conducción evidentemente no vamos a lograr absolutamente nada. Sí, lamentablemente los trabajadores estatales en Córdoba no solo tenemos que luchar contra la patronal, que es el Estado, sino que también tenemos que enfrentar a la conducción de los gremios, que actúa en connivencia con el Estado, con el gobierno precisamente. Mientras ayer los compañeros estaban en la manifestación y la policía estaba reprimiendo, ellos estaban votando un porcentaje de descuento compulsivo a los compañeros que no están afiliados al gremio. Cuando que eso por estatuto no puede hacerse porque es uno de los gremios que tiene afiliación voluntaria. Lo pagamos los que estamos afiliados, los que no, no deberían, ¿por qué? Esta ley la vamos a voltear todos los estatales juntos, unidos. Lo que pasa es que cada vez, me parece, los trabajadores están dando cuenta más de que sus dirigentes gremiales están completamente vendidos al gobierno, bueno, en diferentes casos. Entonces es importante hacerlo de manera independiente y desde las bases. El jueves, el día de la represión, me parece que quedó clara la necesidad que tenemos los estatales de formar oposiciones clasistas, antiburocráticas, fuertes, para impedir justamente que pasen este tipo de ajustes en los cuales las conducciones de todos los gremios estatales responden a uno u otro sector de partidos patronales, ya sea el del azotismo, ya sea el kirchnerismo. La represión del otro día es evidente que sirvió a las burocracias estatales, en el sentido de que nos dispersaron fácilmente, se evitaron un acto en el cual le íbamos a exigir paro provincial y lo llevaron a la nada. Muchos compañeros en las escuelas nos planteaban y se plantean cómo se puede revertir esta ley, ya que ya está firmada, que ya está aprobada, categóricamente que podría revertirse. Se podría revertir si las conducciones llamaran un verdadero plan de lucha. Los estatales en Córdoba, docentes y estatales, somos una fuerza social y política enorme y con un paro del conjunto de los estatales y con los miles de estatales en la calle, podríamos realmente lograr esto. Ahora es evidente que estas conducciones no lo quieren hacer y no lo podemos dejar manos de ellos, que hacen estos planes de lucha lavados, estas medidas aisladas, que no sirven para nada más que para lavarse la cara a ellos, para hacerse los que luchan, mientras dejan pasar este ajuste y el resto de los que se vienen. Por eso creemos que lo que tenemos que hacer hoy es exigirles, imponerles a las burocracias sindicales que llamen un plenario de delegados de todos los gremios estatales, donde podamos ser las bases quienes decidamos el plan de lucha que queremos llevar adelante. Para esto quedó claro que hace falta construir y fortalecer una oposición clasista y antiburocrática, por eso la propuesta que venimos a traer a esta asamblea autoconvocada, a los docentes de base, es impulsar un plenario de la oposición clasista antiburocrática para mantener una continuidad en la organización y para no solamente resistir los ataques o pasar tal o cual elecciones, sino para proponernos realmente ser una alternativa a la burocracia sindical y esto tiene que ser extendido al resto de los sindicatos. Bueno, como venimos diciendo en programas anteriores, este conflicto se enmarca en una clara disputa entre el gobierno provincial y el gobierno nacional, es una pelea para ver quién tiene que pagar el costo político de efectuar el ajuste a los trabajadores. Así es, es lo que nosotros venimos llamando la tercerización del ajuste, donde se discute Cristina de la Sota o Cristina con otros gobiernos, cómo van a arrebatarle y quién se va a hacer cargo de arrebatarle las conquistas que han conseguido durante todos estos años los trabajadores que han recuperado durante estos años. Entonces, eso es claro y es lo que venimos analizando. Lo que hay que remarcar también y hay que recordar es que lo que venimos analizando en estos programas del discurso represivo de de la Sota, ahora dio efectivamente un salto con la represión que hemos visto el jueves y que eso no está en discusión, ya es un hecho. Ahora, lo que hay que retomar es que, y en eso también tienen acuerdo gobierno nacional y gobierno provincial, es que a la crisis fiscal, así como en este caso la crisis de la caja, la vamos a pagar los trabajadores y los jubilados. Y otra cosa en la que tampoco disienten es que en Córdoba a los ojeros nadie los toca. Es histórico lo que ha hecho de la Sota con estos sectores patronales y lo vimos también en el caso del kirchnerismo cordobés con la progresista Escoto, la rectora de la Universidad Nacional de Córdoba yendo a la inauguración de la sociedad rural, perdón, de la exposición de la sociedad rural, exactamente. Bien, decinos Laura, porque veíamos en las entrevistas muy claramente el repudio, la bronca que se expresa de los docentes con respecto a la burocracia sindical. ¿Cuál es tu visión de esto? Bueno, el rol de las conducciones de todos los gremios viene siendo darle la espalda a los trabajadores. Y más allá de que han llamado a alguno que otro paro, lo clave es que el gobierno los obligó a salir a luchar. De la Sota cortó con el romance con las conducciones que venía tratando de mantener. De hecho, se había sentado a discutir cómo iba a ser ese ajuste y esa reforma jubilatoria, pero lo que hizo fue justamente cortar todo diálogo. Nos aprobó una ley a todos, pero con ellos venía discutiendo entre gallos y medianoche y los obligó a salir a tomar medidas combativas y a pasar a la oposición, con lo cual las conducciones están claramente incómodas y nerviosas. Y lo que están tratando de hacer es diluir, dispersar y desorganizar a los trabajadores con las medidas parciales que han venido tomando en todos estos días. Y lo de ayer, lo que hemos visto ayer con la reunión que han hecho las conducciones de los gremios, convocando a paros completamente aislados. Recién para la semana que viene tenemos un paro y hay paros que van hasta octubre. Es decir, que no están viendo cómo derrotamos ya el ajuste. Es increíble que no hayan convocado a un paro provincial de todos los gremios estatales. Eso es insólito. Laura, vos decías recién que se rompió el romance entre el gobernador y los gremios, pero hay un dato, digamos, porque se ha juntado una pareja. El ministro de Trabajo Dragún ha encontrado a su media naranja. Acá también hay un nuevo romance entre Dragún y el fiscal Sandoval. Uno lo vimos en los medios atacando el derecho a huelga de los trabajadores de la UTA. El otro, interviniendo y allanando un sindicato, es decir, una dupla de... No se sabe quién es más de derecha y no me pregunten quién es más de derecha, si Dragún o Sandoval. Pero hay que tener atención porque están poniendo justamente el ojo en el movimiento obrero, en los sindicatos, en los sectores combativos, justamente para que no surjan del seno mismo de los sindicatos oposiciones combativas, antiburocráticas, como estamos viendo. Así es. Y de hecho, lamentablemente, las conducciones le hacen el juego a ese intento de avance de la SOTA y de sus personeros en el gobierno, como los que mencionás, Dragún y Sandoval, para avanzar sobre las organizaciones. Yo pensaba que lo que están llamando a hacer no es un plan de lucha, sino un plan de desgaste de las fuerzas de los trabajadores, lo que decimos, la disposición a la lucha que encontramos. Y en el caso en particular de los gremios que tienen una oposición organizada, relativamente organizada, como lo es el caso de UPC, que se demostró claramente en las elecciones de junta de clasificación y disciplina que analizaban en este programa la semana pasada, donde la burocracia sufrió una importante derrota, el 80% de la docencia votó en contra. Lo que están haciendo justamente es tratar de también diluir e ir en contra de esa organización. Es un dato y es un tema que ha salido en estos días en los medios, que nuestra conducción nos votó el descuento del 2,5%, no a nosotros que estamos afiliados, pero sí a los compañeros no afiliados. Para eso sí se pusieron de acuerdo con el gobierno. Se pusieron rápidamente de acuerdo y como decían las compañeras en los videos, lo hicieron el mismo día de la represión. Votaron el 2,5% de descuento a los no afiliados el mismo día que estaba la represión y no tuvieron el mismo énfasis para llamar a una medida contundente para repudiar esa represión. Entonces, evidentemente, lo que están tratando de hacer es tirar en contra de la organización que estamos teniendo los trabajadores. Por eso, como se veían los tapes y planteaban los compañeros también, estamos nosotros organizándonos y seguimos exigiendo, justamente porque no confiamos en estas conducciones, la convocatoria a un plenario de delegados de base con mandatos de asamblea y llamando a organizarnos a los compañeros estatales y de la docencia en particular, para lo cual tendremos un plenario el sábado al que estamos convocando en lugares a confirmar por la mañana a las 11, para organizarnos y lograr esa organización que nos permita imponerle a las conducciones burocráticas que ya hemos visto, que están de la mano de los gobiernos, sea nacional o provincial, imponerles un plan de lucha acorde al ataque que estamos enfrentando. Un dato final que me parece importante, por lo que decías vos recién del gremio docente, recordemos que en el gremio docente es una de las reservas del kirchnerismo en Córdoba, digo por su base de trabajadores y trabajadoras, y justamente le estamos viendo una situación donde miles y miles de docentes están haciendo una experiencia con el kirchnerismo, porque el plan de kirchnerismo hacia las cajas de jubilaciones es de ultraderecha, es la armonización, es la liquidación absoluta del 82% móvil, y en ese sentido lo que decías vos, esa experiencia que está haciendo la oposición con miles de trabajadores, es muy auspicioso. Y por eso, una cosa más que me parece que cobra vital relevancia a lo que nosotros venimos planteando en este programa y desde el PTS, que lo hemos discutido en la Conferencia Nacional de Trabajadores, hemos visto lo que significan las burocracias, tenemos que pelear por sindicatos sin burócratas, y se pone aún más a la orden del día la necesidad de pelear por construir un partido de trabajadores sin patrones, porque evidentemente las conducciones burocráticas nos llevan a la rastra de de las autistas, kirchneristas, juecistas o cualquier variante patronal, que son los gobiernos justamente que nos imponen el ajuste. Clarísimo. Bueno, los invito a que vayamos ahora a ver qué está sucediendo en Salta, en Orán, en el Tabacal. En el Ingenio, los trabajadores mantuvieron cortada la ruta número 50 y fueron brutalmente reprimidos el día sábado. Resistieron seis horas la represión policial y hablamos con ellos para que nos cuenten cuál es la lucha que están llevando adelante. Nos manda 57 telegramas de despido, y al otro día declara un locau patronal, y al otro día cierra la fábrica, con lo cual nos obliga a nosotros a llegar a esta manifestación en los cortes, y con eso realmente armar todo un estallido social. Realmente fueron horas muy tensas, porque venían todos los efectivos y se pusieron a pocos metros de la manifestación, cuando en los medios salían a decir que venían a garantizar la circulación en los caminos alternativos, cosa que están a dos kilómetros de aquí o más. Nosotros trajeron policías de embarcación, Tartagal, Salta, Aguas Blanca, la infantería venía armada, la caballería también, y bueno, justamente la idea era reprimir. Nosotros quedamos sorprendidos al saber que la policía había utilizado balas de plomo. En un momento determinado ellos se quedaron sin municiones, que es para reprimir, para dispersar a las protestas, y bueno, en este desván salieron a tirar con sus armas reglamentarias, según me comentaron algunos muchachos. Tenemos pruebas de que hay balas de plomo que los muchachos, los compañeros de trabajo han podido encontrar. Y no sé qué habrá pasado por la cabeza de esta gente, ¿no? Porque si en un momento determinado esa bala o impactaba sobre alguna de las personas que estaban ahí, o estaríamos contando con una muerte, dos muertes. Bueno, estos son los perdigones que ayer la policía estuvo disparando y tirando en toda la entrada del ingenio San Martín de Tabacal, y que los trabajadores los recolectaron. ¿Eso dónde estaban tirados? No, pero, eh, que van a ser el quimote, ¿no? Supuestamente era una tía mamá de goma, también. Marga de plomo, marga de plomo, marga de plomo, todo eso. Incluso tiraron los gases lacrimógenos allá en la placita, donde había madres que estaban con sus niños ahí. Y, nada, creo que estaban, todos los manifestantes estábamos acá en la planchada. Y la gente estaba allá, las madres con los niños, y hasta ahí mandaron los gases lacrimógenos. Y con balas de goma, y perdigones también, dicen. Lo que no esperaban era justamente que todo el pueblo se convocara acá a la planchada y, bueno, resistiéramos, como lo veníamos diciendo, hasta la última consecuencia. Realmente, en todo esto, lo lamentable del accionar policial es que, bueno, fueron a meterse a los domicilios de los compañeros, en los cuales estaban los chicos chicos, y en medio de un barrio tiraban gases lacrimógenos, los perdigones, hasta dispararon balas de plomo, que cualquier policía que empuñe un arma, que sabe que tiene una bala de plomo, sabe que puede matar. Y justamente vinieron a eso. Esa es la cuestión. Si en Güemes había policía represora, acá son asesinos, porque vinieron a matar. Nosotros comenzamos con una paritoria en el mes de febrero, reclamando un básico de 5.000 pesos, en condiciones de trabajo, tanto para la zona agraria y para la planta industrial. ¿Y qué respuesta habían recibido hasta ahora? ¿Habían recibido algún tipo de respuesta? Bueno, nos hemos juntado en diferentes ocasiones, como para ver a qué se podía llegar. Y siempre hemos obtenido negativa de la empresa en el tema de lo que es aumento salarial, diciendo que lo que pedíamos era una locura, que la empresa no estaba en condiciones de pagar el dinero que nosotros le estábamos reclamando. Y así se fueron pasando los meses, fueron pasando los meses. ¿Cómo llegan a decidir, cómo se llega a este corte, al corte que ustedes hicieron sobre la Ruta 50, verdad? Sí, lo que pasa es que antes de llegar a esta medida nosotros habíamos tenido unos ciertos días de medida en protesta y en forma de demostrar a la empresa que nuestras peticiones eran genuinas, con lo que la empresa agarra y toma por la determinación de referir a 57 obreros de la planta y de la zona agrícola. Y eso fue el motivo por el que, una, no tener respuesta de aumento salarial, y dos, al menos de eso estar sumado a estos despidos arbitrarios por parte de la empresa. Entonces eso nos llevó a que nuestra medida sea esta, ¿no? El tratar de acordar la ruta y el ver de que intervenga la gente del gobierno de la provincia de Salta y trate de tomar medidas. Entonces, ¿qué clase de gobierno tenemos? Porque acá también hay que analizar eso, la incompetencia, la torpeza, la brutalidad. ¿Quién estaba al frente del operativo policial? ¿Por qué se han disparado balas de plomo? En cuestión de horas esto se llenó de gente. Toda la población de Hipólito y Tigoyana, al saber, al ver este movimiento de policía, se abocó aquí a la planchada en apoyo, en solidaridad a todos los compañeros. Realmente fue gratificante ver que todos entendieron el reclamo genuino y que esta lucha es de todos. Bueno, yo soy una de las esposas de uno de los trabajadores. Estamos siempre en la lucha con ella, apoyando la lucha esta contra la Civil Corporation. Hace cuatro años que estamos en esta lucha. Hace desde marzo que están ellos en paritaria, pidiendo un salario básico de 5.000. Y ellos dicen que esta es la empresa que mejor paga su obrero y cuando no es así. Como esposas de los trabajadores apoyamos acá, venimos, hacemos una lucha popular para todos los compañeros, para toda la familia. Y apoyamos en todo momento, nos quedamos acá a dormir. La verdad que en estos días se han sumado mucha gente, gente de ATE, gente de la CTA, organizaciones sociales, organizaciones de derechos humanos, municipales, gente de Huatre, camioneros. Realmente el apoyo ha sido grande. Ayer sobre todo fue una, como le dije a todos, una muestra de unidad, porque muchos changos que por ahí no apoyaron la lucha, estuvieron firmes ayer en el momento de apoyar, de hacerle frente a la represión. Todo nuestro apoyo y solidaridad a los trabajadores del tabacal, que siguen cortando la ruta porque no tienen garantías totales de su re-corporación. Incluso denuncian que en este tipo de conflictos es común que al finalizar la zafra sean despedidos. Por eso están exigiendo estabilidad laboral. Claro, bueno, las patronales por lo general aprovechan cuando los trabajadores tienen un pedido de aumento de salario, condiciones laborales. En este caso una lucha que venía de hace casi una semana con paro de los trabajadores, aprovecharon despidiendo para tratar de retrotraer esa situación. Es decir, evitar que los trabajadores avancen en sus conquistas negociando simplemente los despidos. Ayer algunos diarios decían que se había llegado a un arreglo, finalmente no se llegó a un arreglo porque justamente los trabajadores reclaman estabilidad laboral. Son miles de trabajadores precarizados que están peleando por la planta permanente. Bueno, esto nos introduce una reflexión que queremos hacer porque vemos dos dinámicas distintas. Si uno ve en la Argentina en general, por un lado en el norte de la Argentina y también en el sur, en el norte vemos, hemos pasado en los programas pasados la lucha de los trabajadores del ingenio La Esperanza. Vemos un claro ascenso de los trabajadores de los ingenios que son miles de trabajadores en la provincia de Tucumán, Jujuy y Salta. En este caso vemos la lucha de los trabajadores en Orán, en la provincia de Salta. Que pelean justamente es una lucha ofensiva que vienen, digamos, del infierno, de la flexibilización laboral, de la precarización y que aspiran a tener un trabajo estable y justamente por eso la relación que hay entre esa aspiración y los métodos que tienen los trabajadores donde incluso hemos visto elementos de autodefensa tratando de defenderse de la gendarmería, de la policía, de un gobierno ultra kirchnerista como es el de Eifrán, Urtubey en Salta. Ahora, habíamos visto ya lo mismo en Jujuy con los enfrentamientos contra Fellner. Bueno, digamos, el kirchnerismo tiene sus feudos en algunas provincias y también lo hemos visto en el sur de la Argentina, la enorme pelea que han dado petroleros y trabajadores de la construcción también, es decir, para salir de la tercerización y la precarización laboral y adquirir un estatus como trabajadores de planta permanente. Bueno, esa tendencia que estamos viendo en el norte y en el sur, vamos a ver si se sigue desarrollando y hay otra tendencia más en general en Argentina que lo venimos analizando a raíz de los problemas fiscales y las peleas entre las distintas gobernaciones, lo vimos en Buenos Aires, la pelea entre Cristina y Scioli que obligó a 500.000 trabajadores estatales a tener que defenderse de los ajustes, lo estamos viendo, lo hemos visto también en la pelea de los trabajadores del subte donde nadie quiere hacerse cargo de los costos que significa invertir en un buen transporte para que los usuarios no viajen como ganado y donde los trabajadores del subte han dado una enorme pelea también en el paro. Hemos visto nuevamente en Córdoba la pelea entre la Sota que venimos analizando recién con Laura donde también quedan en el medio los trabajadores estatales en una disputa que tiene el gobierno nacional y el gobierno provincial para ver quién paga el costo político de los ajustes sobre los trabajadores. Bueno, entonces, esta es una situación particular en Argentina donde estamos viendo estas dos tendencias y mientras vemos un montón de conflictos obreros vemos a la burocracia sindical completamente dividida y completamente ausente de la mayoría de estos conflictos que venimos hablando. Sí, una cosita Hernán, salvo en el caso en el que por ataques a las bases de los gobiernos se ven obligadas a responder como ha sido el caso de los estatales que mencionas en Buenos Aires y acá en Córdoba porque las burocracias actúan, ahora sabemos que más temprano que tarde van a traicionar como lo planteamos recién. Bueno, sí, lo que vemos la expresión de la burocracia acá en Córdoba es una expresión nacional Moyano, mucho discurso combativo pero de la mano de Scioli, de la mano de la sociedad rural el kirchnerismo tiene una gran crisis porque se le bajaron el pulgar a su candidato Caló el dirigente de la UOM y están viendo a quién ponen pero en este panorama donde vemos un reverdecer de los conflictos obreros impone nuestra propuesta de pelear por una asamblea nacional de trabajadores clasistas justamente para que en medio de este marasmo que tiene la burocracia sindical aparezca en la escena política una asamblea nacional que regrupe a todas las expresiones de luchas del norte hasta el sur pasando por Córdoba, por Buenos Aires para tratar de que aparezca justamente en escena el movimiento obrero combativo y esto le va a nuestro planteo, lo reiteramos, de un partido de trabajadores y de recuperar los sindicatos de mano de la burocracia sindical. Buenísimo, muchas gracias Hernán, gracias Laura y bueno, se hace necesario organizarse en este marco donde vemos también cómo se aumentan los presupuestos en seguridad, ya lo vimos también en otros programas. Nos despedimos, muchísimas gracias por acompañarnos el próximo martes y los esperamos a las 19 horas. ¡Gracias!